Con un estimado de oportunidades de negocios por 250 millones de dólares, ayer se cerró en Medellín el telón de Pantene Colombia Moda 2013, la semana de la moda más importante del país, que este año reunió tres ferias en una y tuvo un alto índice de visitantes y compradores. Más allá de las cifras de negocios, visitar la feria de moda más importante del país es la oportunidad no solo de ver en pasarela las propuestas de las más destacadas firmas y diseñadores, sino de conocer las de los expositores para el fin de año y comienzos de 2014. El denim, por ejemplo, continúa como fuente de inspiración para prendas femeninas y masculinas y se une a texturas frescas y cómodas en tonos como menta o azul rey. Solo o acompañado, el denim está presente no solo en los jeans, sino también en prendas superiores. En esta colección está presente en lo que son blusas, en bolsos, en accesorios, en la blusinería, faldas, shorts, está muy fuerte el denim y sobre todo en los tonos más bien como trabajados, como efectos nudosos, sky blitz, efectos soallas, tonos claros, con mucho trabajo de manualidad y de químico. Denim que gracias a varios procesos deja de ser oscuro y llega con efectos brillantes, más claro, con detalles que lo enriquecen en jeans, shorts, chalecos, camisas o faldas. Ya está empezando a aclararse, se está viendo a ver como trabajado, como efectos nudosos, como lo decía, sky blitz, tonos más bien medios y neutros. Para quienes además del denim buscan prendas casuales para trabajar o asistir a una reunión, una opción están las chaquetas, blazers, pantalones, vestidos o faldas, en tonos neutros, con acentos de color y con brillo, una de las tendencias clave de la temporada. Importantísimo y aquí nosotros lo estamos viendo y es yo creo uno de nuestros hits, es todo el tema del brillo, todo el tema del metalizado, es importantísimo, todo ese tema del negro siempre ir acompañado de un poco de brillo. También vimos un tema de khakis que somos fáciles de mezclarlos con todo ese tema neutro, de los jeans, de los blancos, los beige, todo eso es una gama muy limpia. Tendencias para gustos y necesidades diferentes propuestas por los participantes en la principal semana de la moda del país, Pantene Colombia Moda 2013, que culminó ayer con gran éxito en Medellín.